Ella siempre ha tenido el camino a través Un buen gigante que no es suave De esos cocos en el traje no le caen Y que esta bien dura su mundo lo sabe ¡Vamos Zorro! Una vuelta más con cada uno Terminamos y nos vamos Vamos, última, última Última ya, pero Tiempo Bien chicos ¿Hicieron la abdominales ustedes? ¿Hicieron la abdominales? ¿Hicieron la abdominales? ¿Hicieron?